¿Conoces a Dilan Zomas? No entres dócilmente en esta noche quieta. La vejez debe arder y delirar hasta el final del día. Rabia, rabia, contra la luz en su agonía. Aunque el sabio, cerca del fin a la tiniebla, no haga reproche, no entra dócilmente en esta noche quieta. Rabia, rabia, contra la luz que se esconde. Rabia, 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 contra la luz. Gracias.